Muy buenos días a todos y Fonagor y bienvenidos a Inazuma Eleven y bueno chicos continuamos por aquí Después del partido contra el Brain que sufrimos más de la cuenta, eh, fue un 2-1 bastante... Bueno, 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 pues el tema es que no gastaban PTs y sus técnicas ganaban las mías casi siempre Y al final, gracias a Axel, pues logramos marcar dos goles y logramos ganar el partido Pero si no, tendría que repetirlo hasta la saciedad, tendría que farmear a muerte En fin chicos, todo lo que me está diciendo en los comentarios y tal no lo voy a poder leer, ya lo sabéis Porque me voy a Granada y estoy grabando vídeos todos los días Así que este fin de semana, pues no voy a estar en casa, por lo tanto no voy a poder estar al día, por así decirlo, con los comentarios Así que, en fin, el lunes intentaré leer todo lo de todos los vídeos, intentaré, porque suena una barbaridad, pero bueno, lo intentaré Y más o menos pues haré todas las cosas que me estáis diciendo a lo largo, como os digo, de todos estos vídeos En fin, Axel, ¿qué me cuentas? ¿Qué me estás diciendo? Parece que se han pasado ya totalmente los efectos del lavado del cerebro Todo cambió cuando jugamos contra la Royal Academy ¿Eh? Cuando nos enfrentamos contra ellas en un amistoso y apareció el entrador Newton Thomas No puedo creerlo, ¿qué está pasando aquí? ¡Maldición! ¡Viva la Royal Academy! ¿What? ¡Ha huido! ¿Y eso qué significa? ¿La Royal es responsable de esto? ¿La Royal Academy? ¿Qué será lo que pretenden? O sea que, detrás de todo esto estaba la Royal Academy Hmm... no me lo creo esto, ¿eh? ¿En serio? ¿Detrás de todo esto la Royal Academy? ¿What the fuck? En fin, ahí están subiendo de nivel un montonazo De que ya está el 18, ¿eh? Más que Sado inclusive, ¿eh? Una barbaridad Más de nivel, más de nivel Perfecto, ¿por qué estos están en plan...? ¿Por qué están parpadeando y estos no? No lo entiendo Ah, vale, porque aprenden, supongo, ¿no? Vale, espejismo de balón y zigzag chispeante Bien, Kevin, bien, Max Vale, continuamos la historia, a ver qué pasa ¡Uoh! ¿Ya volvemos y tal? Hmm... ¿Qué pasa? ¡Lo logramos! ¡Hemos pasado la semifinal! Vale, ya es la semifinal, así que guay El equipo te debe este último partido a ti, Nelly Hmm... Habrán pasado la semifinal, pero sigue siendo solo la fase regional del fútbol frontier Aún les queda mucho camino por delante Vaya, estás implicándote mucho Te había juzgado mal A mí también me diste un poco de miedo al principio Escuchad, solo lo hago porque ellos solo no serían capaces de hacer nada Vamos a la caseta, ahí os diré lo que tenéis que hacer ¿Y yo por qué tengo que...? No te preocupes ¡Vamos! Hmm... ¿Qué quieren hacer? ¿Una fiesta o algo así por el estilo? No lo sé ¿Qué te pasa, Celia? Jeje ¿Quién habría pensado que a Nelly le interese tanto el equipo de... Le interesaría tanto el equipo de fútbol? Si quiero estar a la altura, tendré que esforzarme más en conseguir información Hmm... ¡Oh! ¡Oh! No conozco este número ¿Debería contestar? Hola, ¿quién es? Hmm... ¿Eh? ¿Tú? ¿Es una broma? Pero... ¿Por qué? ¿Por qué me llamas ahora tras desaparecer durante seis años? Uff... ¿Qué dices? Ah, que ya ves, ya me pareció raro Así que... ¿Realmente eras tú? Porque no has dado señales de vida durante todo este tiempo ¿Y cómo te atreves a decirme ahora algo así? ¿What? No entiendo mucho qué es esto De ahora en adelante ¿Qué quieres decir con eso de... De ahora en adelante? Dejaste de lado a la gente que más te quería ¿Quién va a ser... ¿Quién va a ser? ¿Tu familia? ¡Embustero! ¡Embustero! ¿What? No entiendo mucho lo que ha pasado aquí Pero me ha dado un poquito de repeluz todo esto, ¿eh? En fin, vamos a sobrescribir Y supongo que nos meteremos ya en el episodio número 5 El juego tiene 10 episodios Así que creo que vamos bastante rápido Más rápido que en el Go Porque el Go es más... Es más largo, hay que decirlo Cuidado con las doncellas Cuidado con las doncellas No entiendo muy bien todo esto Pero me da... La llamada esa me ha dejado un poco tocado, ¿eh? La llamada Celia No entiendo mucho En fin Mañana en la semifinal Hoy también tenemos... Tendremos que entrenar duro Uff... Nos estaremos todos los días Yo ya estoy agotado ¿Por qué no descansamos un poco? Lo entiendo Pero el partido es mañana No es el mejor momento para hacer el vago Capitón Nuestro próximo rival no es el Instituto Ocult A eso ya les dimos de la del Pulpo Vamos, que tampoco tendríamos que matarnos a entrenar Oh, ese es el Ocult Oye, Mark ¿Es que el Ocult ya ha jugado su partido y ha pasado a semifinales? No, todavía no han jugado Pero... Nos permitieron que nos volveríamos a ver las caras de la eliminatoria regional El eliminatoria regional, perdón Seguro que ahora son mucho más fuertes que antes y ganarán No nos podemos quedar atrás Tranqui, Capitán Nosotros también hemos mejorado mucho Y ahora que conocemos el secreto de su bloqueo espectral Ya no podrán detenernos Ah, Mark, sabía que estarías aquí ¿Qué pasa? Winter sé que ir que vayáis a la caseta del club lo antes posible Está un poco raro ¿Habrá pasado algo? ¿Raro? Winter sé nunca ha sido muy normal, que digamos La verdad es que no No he perdido más tiempo Y vamos a la caseta para igual que ha ocurrido Vale, pues vamos para allá, chicos A la caseta del club Lo cual no me mola un pelo Se ha desbloqueado una ruta de contactos a la Concelia para acceder a ella Joder, la ruta de contactos, hermanos Mira, aquí está Nathan No, ya no está Nathan Es que no entiendo Lo de los jugadores no lo entiendo Bueno, supongo que lo habéis dicho en los comentarios Pero como no puedo leerlos Pues... Pues me cago en la cona, chicos Así que os parece En fin Es lo que hay Vale, vámonos A ver Vale, bajamos, sí A la caseta No sé si debería farmear O algo así por el estilo Quizá sí O quizá no Quién sabe Bueno, sí Tengo que farmear todo lo posible Aunque la verdad es que farmear aquí tampoco me sube mucho nivel Sinceramente En las pachangas y tal La verdad es que lo que más sube de nivel son los amistosos Vamos Que siempre suben nivel casi todos Pero bueno, nivel 20 y pico somos Así que no importa mucho tampoco A ver, ¿qué pasa Winter Sea? Dios, está un poco hiperactivo, ¿no? ¿Qué hace Axel ahí? ¡Ah, Mark! ¿Por qué ha visto tanto? Mira, echad un vistazo a esto ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Sorprendente victoria para el otaku Los frikis machacan 10 a 0 al Instituto Ocult O sea que no vamos a jugar con el Ocult ¿Eh? ¿El Ocult ha perdido? Sí, qué faena Con ellos aún teníamos posibilidad de ganar Pero ahora He prometido al presidente de la junta escolar Que ganaremos también el próximo partido Como ahora hagáis un mal partido Y perdéis de goleada Quedaré como un bocazas mentiroso Les han dado una buena paliza ¿Realmente es tan bueno el otaku? No, para nada En realidad Son el peor equipo de toda la competición Por eso yo contaba con que jugaríais Contra el Ocult en la semifinal Oye Axel ¿Tú sabes algo sobre el equipo otaku? No Ni había oído hablar de ellos No sabes quiénes son Entonces tendremos que investigar un poco sobre ellos Sí ¿Necesitáis información? Si necesito información Tengo algo que puede serviros Y da una vuelta ahí Jeje ¡Tachán! Oh, ¿ves? Es un antrazo para la cafetería de doncellas Que acaban de abrir en el barrio de tiendas ¿Una cafetería de doncellas? ¿Y eso qué es? ¿No lo sabes, capitán? Es un sitio en el que te atienden chicas monas Con unos disfraces muy monos Jeje ¿Qué cojones pasa en este juego? Si en este juego se le va la puta olla ¿O qué pasa? Entre la revista porno de Jack Y ahora esto No entiendo muy bien todo esto, eh O sea, no entiendo nada El club de periodismo hizo una... Esto... Una investigación muy seria al respecto Y por eso descubrimos que los alumnos del otaku Se pasan mucho tiempo metidos en esa cafetería Me da mal rollo esto, eh Me da muy pero que muy mal rollo Quizá descubriréis algo más sobre ellos Si vais allí Sí, sí, sí Yo voy, yo voy, yo voy Joder, Todd Eres un pajas, tío En fin Yo también me apunto No te importa, ¿verdad, Mark? Eh, no, claro Si tantas ganas tenéis No, Silvia Tú no puedes ir Me prometiste que me ayudaras A ordenar la caseta un poco ¿Recuerdas? Ah, es cierto Mark ¿De verdad vas a ir? Sí Queremos hacer un vistazo Quién sabe Quizá nos entremos de algo útil Y quizá foyes, Mark Quizá foyes En fin Qué tontería Si no os importa Yo paso de esto Tú mismo Ya verás como luego te repites Maldito Todd Bueno Pues hasta luego Ya me contaréis Que os ha parecido el sitio Vale, envía la cafetería De doncellas Qué cojones Qué mal rollo Coño Que es un puñetero juego O sea ¿Por qué pasa esto? No sé Es muy porno todo esto, ¿no? Jack va muerto ahí Mira cómo sigue Jack Está ahí en plan Hombre, yo sí que voy Estoy callado Con la mano en el pantalón Debajo del pantalón En el calzoncillo Debajo del calzoncillo Bueno, en fin Fola Se han enterado Vale, vamos para allá No ha habido partido Ni nada por el estilo Así que vamos con Barrio de tiendas Y entramos ahí Vamos, te canteo Vamos para allá ¿Dónde es? ¿Por dónde es? Me cago en la cona Vale, esto era el... Por aquí me gustaría entrar Por aquí Pero veo que no me deja, ¿verdad? A partir de aquí Empieza un mundo solo para adultos Maldita sea A ver, en serio ¿Qué le pasa al juego? Entre el paseo solo para adultos En la revista porno Que leyó Jack Y que se metió en la caseta A solas Y ahora esto De las doncellas ¿A qué cojones está pasando aquí? No entiendo No entiendo nada Pero es demasiado raro Este juego, ¿eh? O sea, no entiendo nada Lo juro Flipo en colores A ver, ¿qué pasa? Eh, está cerrado No, está cerrado No, maldita sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este local está cerrado Porque así lo ha ordenado Sam La presidenta de la asociación de comerciantes ¿Ah, sí? Vaya Hemos venido hasta aquí para nada ¡Ah, suéltame! ¡Uh! ¡Uh! ¡No digas esas cosas! ¡No, te lo ruego! ¡No me dejes tirado! Me lo imagino así con esa voz No sé por qué Ya vale ¿No veis que la estás molestando? ¡Uh! ¡Joder, Mar! ¿Qué voz, tío? Me metí un pedazo Que se ha quedado ahí En plan rodando ¡No! ¿Estás bien? Sí, gracias Qué tío más pesado Gracias por intervenir ¿Cómo os llamáis? Yo soy Todd Ironside Del equipo de fútbol Del Instituto Raymond Pero puedes llamarme Como tú quieras, guapa ¿Eh? Del Instituto Raymond Se han metido la pata Y se va ¿Por qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué ha pasado? ¡Ah! Ha sido un malentendido Dejas que os lo cuente todo ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Tú eres el encargado De esta cafetería de doncellas? Así es Me llamo Maniartic Soy el encargado De esta cafetería de doncellas La Rey Café Rey arroba café O Rey Café No sé Esa doncella Trabaja para mí Me ha dicho Que quiere dejar el trabajo Y yo estaba intentando Que cambiase de opinión Nada más ¿Por qué han cerrado La cafetería? A la persona De la asociación De comerciantes No le gusta Esta clase de negocios Me gustaría pedirle Que nos dejase Reabrir el local Pero Sam Me da miedo Cuando te mira Con esos ojos fríos Y penetrantes Yo me... ¿Podrías hablar con Sam En mi lugar Para pedirle Que deje de reabrir El negocio Por favor? Yo es que tampoco Estoy muy a favor De estos negocios Pero bueno En fin Venga Vamos a darle que sí Muchísimas gracias Sam Está en el bar El templo de oro Este bar está al final De la pequeña calle lateral Que hay justo a la izquierda Bueno Me vuelvo a la cafetería ¿Dónde exactamente? Ve al templo de oro ¿Tiene que ser aquí? Oh ¡Sí, nenas! ¡Sí! Es lo del adultos A partir de aquí Empieza un mundo Solo para adultos Todavía... Vale Me la pela Vamos por allá A ver qué es lo que hay Aquí está el bar Es la primera vez Que entro en un sitio Que es solo para mayores ¡Qué emoción! Pero las luces están apagadas ¿No será que solo abren Cuando se hace de noche? ¿Eh? ¿Este sitio también está cerrado? Bueno Habrá que preguntar ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Capitán Creo que aún no estoy listo Para esto Hmm Uh ¿Y esta quién es? Samantha ¿Pero qué es este alboroto? ¿Qué hacéis aquí? ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Joder, Todd Eres un pajas, tío Te lo digo así Vaya Qué jovencitos Tan monos Este no es lugar para chiquillos Como vosotros Marchaos de aquí Marc habla con Sam Sobre la petición de Maniartic Eh... Vale, se lo está diciendo Quiero decir Hmm La gente se quejaba De que algunos chicos Se metían allí dentro Nada más salir del instituto Por eso decidí Cerrar esa cafetería de doncellas Ah Ahora lo entiendo La verdad es que no me extraña Yo a lo mejor Hasta dejaría de ir a clase Para pasarme el día ahí metido Mira que pedir a unos chicos Que den la cara por él Ese hombre no me gusta Ni un pelo Pero... De acuerdo Como habéis tenido el valor De venir a pedírmelo Os daré una oportunidad Cuando estéis listos Venid al descampado Que hay al fondo De esta calle ¿Vale? Hmm Al descampado ¿Por qué? ¿Qué quieres hacernos, Samantha? ¿Qué quieres? Cuando estemos listos ¿A qué se refiere? Oh, Sam ¡Qué merda, capitán! No hay tiempo que perder Vamos a ver Cuando estemos listos ¿Para qué? Hmm, ¿para qué? Qué episodio más porno Me está saliendo, eh Me cago en la cola No hagamos esperar a Sam Ok Pues vamos al descampado Vale, pues tenemos que ir para allá Pero no entiendo mucho esto ¿Y este viejo Que me está contando? Corre el rumor De que cerca De la calle de pal Juega un equipo De fútbol secreto Ok No sé nada de este equipo Pero si Samantha Ha jugado con ellos A mí no me importaría Que me ficharan Puto viejo ¿Y esto? ¿Quiénes son estos? A ver ¡Ay, lo siento, cariño! ¿Qué pasa? ¿Qué haces viviendo De buena mañana? ¿Quién mandaría A casarme contigo? Joder Este barrio Me da un poco de yuyu La verdad A ver Uh, un partido seguro Seguramente A ver Por aquí se llega Al campo de fútbol ¿Quién estará entrenando? ¿Es un secreto? Vale, seguro que el otaku Tiene un equipo nuevo Seguro Me la juego Mira, son esos Uh, Samantha tiene Samantha juega al fútbol ¿No? ¡Wow, wow! ¿Cómo que wow? ¿No es un gato? Ah, no, no, no Es un perro, es un perro Ok Y por aquí No hay nada Ok, pues vamos a hablar contigo A ver qué tal ¿Qué pasa? Sam ¿Por qué vas vestida así? ¡Ja, ja! Sorprendidos La asociación de comerciantes También tienen un equipo de fútbol Nos llaman Sallies Permitir la reapertura De la cafetería de doncella Si nos ganáis ¿Qué? ¿Perdéis que jugamos aquí? Será una broma ¿Qué os pasa? Estos resultados No temáis No nos ensañaremos ¿Asustados? ¡Ja! Yo no desperdicio nunca La oportunidad de jugar al fútbol ¡Ja, ja! Lo suponía Bueno, empecemos a jugar, ¿no? Vale, pues partidito con esta gente Lo cual, bueno Pues otro partidito más En lo que hay A ver Partido contra Bueno, partido en el descampado Y esto sí es raro Ok Y a ver qué tal son Espero ganar, ¿eh? ¿He recuperado todos los PTs? Ahora estoy un poco así como dubitativo Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Pero tampoco me hagáis mucho caso En fin, ya veremos A ver qué me cuentas Raimon contra el Salis Ok Pues sale Vayamos para allá Fola Ahí, la formación del Raimon La de siempre Steve de central Que no central Pero da igual, da igual La verdad es que me va bien Y mientras me vaya bien, la verdad Yo voy a seguir así Así que no importa Vale, pues venga Vamos para allá Empezamos Vamos a darle durete Venga Pásala a Axel Vamos a Axel ¿Te la quitan, Axel? No No te la quitan Pero no sé qué haces Vale, si la pasas a Willy Venga, vamos Oh, Axel Qué buena Vamos, Axel Llegas, 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 llegas Vale, tira Vamos, torna de fuego Y debería ser gol Torna de fuego Vamos, segurísimo Tengo más de 100 pts ya Axel, así que lo cual está bien Perfecto Vamos Es gol Dime que sí, dime que sí Bloque dureza Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo Ahí está Gol Empezamos bien Minuto 5, 1-0 Querer es poder Querer es poder Claro que sí Me parte el culo cuando dice lo de querer es poder Aprended Anda, nos han marcado un gol Samantha, Samantha, ¿eh? Samantha, Samantha No haces nada, Samantha, cariño Venga, segada, Willy Vamos Ahí está Maravilloso, Willy Willy ¿Falta? Maldito Arby, lo tenéis comprado, eh Sabéis yo que lo tenían comprado En fin, venga, vamos Vamos, chicos ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No! Vamos, Sam Vamos, Sam Vale, segadita Vamos, Shadow Tú puedes, tú quieres, tú sabes Ahí está Ahí está ¡Falta otra vez! ¿En serio? Está comprado, eh El árbitro está comprado Venga, ya Vamos Segada Vamos Ahí está Perfecto Vámonos Ahí está, Axel ¡Wow! ¡Wow! Vamos, Willy Ahí está Esto está hecho Mira, mira qué vaselina Ojo, ojo Contemplar la vaselina Va a ser golazo, seguro Vamos, Willy Contemplar la vaselina Vamos, vamos, vamos Fase de furor Da igual Da igual Es gol No la para Bloque dureza, mierda Da igual En este caso gastan PTs No como ayer Que ayer no gastaban PTs Y eso me cabreó un montonazo Pero bueno, no importa Esto no quedará así Ha sido una lástima Vale, no importa No importa, Willy Vale, presión Presión, presión, presión Vamos, Axel Vamos, Axel Maldita sea, tío Se ríen de mí Venga, Willy Vamos, Willy Segada Falla, ¿en serio? ¿Qué dices? Que me estás container Venga ya O sea, me estoy cabrando ya Vamos Ahí está Ya que es muy buen central Venga, vamos, Axel Vamos, Axel Vamos, vamos, vamos Tira puerta, tira puerta Torna de fuego otra vez Y creo que ya no voy a poder hacer más Deduzco que no 35 Bueno, quizás sí que puedo hacer uno más Quizás sí Es gol, yo creo, ¿no? Bloque dureza Y antes no lo ha podido con él Así que esto debe ser gol también Ahí está ¡No! ¡Le ha parado! Le ha parado porque el tiro era demasiado lejos Deduzco, entonces Me cago en la cona Maldita sea Bueno, no importa ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡No! ¡Vamos, Shadow! ¡No! ¡Oh! Perfecto, segada Venga ya Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Maldita sea! Segada Vamos, Max ¡Vamos, Max! Ahí está Vale, pásasela, Axel Vamos, Axel Vamos, 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 vamos Te vas, te vas de él, te vas de él ¡No! ¡Dios! No entiendo Porque a veces se va Y a veces no se va No lo entiendo Pero bueno, ahí está Tengo ganando y ya está Se acaba la fase furor Así que en teoría No deberíamos tener ningún problema más ¡Vamos! ¡Vamos, Axel! Vale, iba a pasar Pero creo que están fuera de juego Sí, están fuera de juego Así que el pase debería ser para Willy Vale, pues vamos a pasar a Willy En plan ahí Vamos a rebasar Venga, Max ¿Tú puedes? Vamos, Max Ahí está Pásala, Willy ¡Venga ya! ¡Fuera de juego! ¡Venga, tío! Me estafo Vale, vale, vale No importa Venga, presión, chicos Vamos, vamos, vamos Vale, fin de la primera parte Vale Fin de la primera parte Ok Muy bien Os quiero así hasta el final Oh, estáis dando la talla Sí Estamos dando la talla 1-0 No vamos mal Venga, vamos Que se acabe el partido Y vamos muy, pero que muy bien Acelerón Lo falla Vale, Kevin Vale, ahí está Axel Ahí está Menudo pase A lo José María Guti Reguti Y esto debería ser Golazo de gol Con tornado de fuego Tornado de fuego Se entra en 3 Así que ahora por partido Si no utilizo otra técnica Podría hacer 3 tornadoes de fuego Lo cual es perfecto Prefiero hacer 3 tornadoes de fuego Que 2 trampolines relámpago Por ejemplo Yo creo, eh Yo creo que es mejor, eh Lo mismo me estoy equivocando Pero vamos, en general Yo creo que sí Así que Bloque de dureza Cuidado que lo puede parar, eh Lo para, lo para, lo para No Vale, bien, perfecto Perfecto Golazo de gol Ahí está Además, al partido ya no le quedan más técnicas Así que las vaselinas las debe de poder Se las debe de poder comer Así que Bien, 2-0 Encima le quedan todavía todas las petes a Mark Así que De momento vamos fenomenalmente bien Vámonos Continuar Parra, pa, parra Parra, pa, pa, pa Vamos Segada Venga, Max Tú puedes Ahí está Vale, pasa la shadow Shadow a este No Vamos, Sam Bien Bien, Sam Uh, que pase Que pasa, Willy, Dios mío Vamos, rebasa, Willy Willy, eres demasiado banco Eres demasiado malo, Willy Willy es malísimo Debería cambiarle ya Hablando ya, en serio Tengo que cambiarle, eh Porque no hace prácticamente nada Ahí está Vamos Venga, Willy Vamos, Willy Llegas No, no llega Maldita sea Maldita sea Venga, Willy Roba el balón Robale Siempre la pasa, tío Llegas, llegas, llegas Qué buena Qué buena, Max Vamos, rebasa, Max Ahí está Ahí está, ahí está Bien, 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 bien Pásale, pásale, pásale Vale Vale, pásale a Axel No estás en fuera de juego Vale, no estás en fuera de juego Y esto Vamos a dar una vaselina A ver si se la come La verdad es que la vaselina Me molan, eh Me molan bastante Ahí está la vaselina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto es gol Esto ya sí que es gol Esto sí No llega Vamos, ni de coña Venga ya Venga ya Me estafo No me lo puedo creer Vamos, Willy Willy no llegas a nada Me cago en la cona Willy eres malísimo Ahí está Shadow Mejor que tú, Willy Y lo sabes Vamos, Shadow Tú puedes con todos Esquívale Ahí está Shadow No What Falta, ahí está Hombre Hombre, Arby Amarilla ¿Puedo tirar? No, estoy a tirar ¿Puedo tirar? Oh No, verdad Maldita sea ¿Puedo tirar desde los tiros En plan así desde falta? Ahora, es que molaría, eh No sé si podrás La verdad En fin, minuto 23 Esto debería ser Fácil y sencillo, eh Vamos, 2-0 Partidito Fácil y sencillo Vamos Venga Que tire Remate espiral Que no lo hemos visto nunca, creo Así que así la vemos y punto Ahí está Remate espiral Uooo Dios, como se tira, eh No, pero es gol Es gol seguro porque No tiene técnica para poder Para poder, esto Detenerla Así que, ahí está 3-0 Gol de Max Creo que es el primer gol de Max En toda la serie Lo cual está muy, pero que muy bien Perfecto No nos subestiméis Oye Qué poca consideración Como que poca consideración, baby Perdón Perdón En fin, ya está Esto está más hecho que he hecho Que acaba el partido Y dejamos el episodio justo en el minuto Bueno, que acaba el partido básicamente Vale, segada Uy, lo falla Segadita Vamos Ahí está Mierda, creo que voy a pasar para atrás Lo cual no me gusta Vamos Shadow Ahí está Vamos Axel Ahí está Y fin de partido 3-0 3-0 Contra los Salis Y vamos De momento Ningún problemita En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio La verdad es que hay un episodio muy, pero que voy porno Y luego el partidito Que, bueno Ahora, bueno Ya sabéis que estoy metiendo ahora todos los partidos Aunque duran un poquito mal los episodios No estoy cortando justo al minuto 20 Porque dejar los partidos a mitad Cuando son partidos realmente sencillos Pues Si estuviese interesante y tal Pues sí Pero cuando son partidos realmente sencillos Pues la verdad es que no merece mucho la pena Así que nada más Podéis dejar un like A votar la serie La verdad es que me gusta muchísimo Así que podéis dejar un like La verdad es que se agradecería Y nos vemos mañana con más Inazuma Eleven Todos los días a las 10 Un saludo y hasta la próxima Adiós